muy buenas tardes mi gente bienvenido a un nuevo vídeo para el canal vemos que este televisor CRT me acaba de llegar al taller es un televisor cacón de la marca Philly la marca de la avería de televisores que no está no está encendiendo vamos a verificar primero con conectarlo lo que es a la toma de corriente para verificar bien lo que es la avería lo conectado y si se logra apreciar vemos que no tenemos ni led de standby vamos a míralo acá no tenemos ni led de standby si le doy a power vemos que no está haciendo absolutamente nada entonces vamos a verificar lo que es el modelo del equipo vamos a desconectarlo lo desconectamos de acá y vamos a verificar lo que es el modelo el modelo es modelo 21 pt 4136 como vuelvo y le digo esto es un televisor de la marca Philly es un televisor bastante viejo pero ya saben que que un equipo que todavía en la clase bastante baja todavía está entonces por eso que siempre van a aparecer de estos equipos todavía no están descontinuados entonces para resolver lo que es esa variable le hicieron en el canal por lo menos te invito a que te quede hasta el resto del vídeo y hiciera nuevo manita arriba y te suscriba el canal para que le lleguen todas esas notificaciones de mis vídeos entonces vamos a destapar el equipo cuando ya esté destapado entonces procedemos con lo que es la evaluación y la reparación de el equipo y ahí vemos que tenemos lo que es el tv de tapado entonces qué es lo que tenemos que hacer cuando un televisión no entiende lo que vamos a hacer es vamos a sacar lo que es el chas y vamos a voltear vamos a decir volteando el televisor a boca abajo y se nos hace más cómodo trabajar verdad? entonces vamos a ponerlo así y vamos a ponerlo así, así, verdad? entonces ahí sí es más es mejor entonces vamos a buscar lo que es el voltímetro cuando un televisión no enciende vamos a ponerlo acá donde sea un poco mejor lo primero que tenemos que hacer es verificar los voltajes del capacitor bordo a verificar si tenemos los voltajes acá si tenemos cientos y pico acá entonces decimos vamos entonces a coger lo que es la parte secundaria ya sabemos que está tres horas o todos están compuestos con holy core que es parte fría y parte y parte caliente verdad? entonces lo que vamos a hacer es vamos a encender el tester lo conectamos de acabado y verificamos si tenemos los cientos y pico de voltaje y lo vamos a poner bien así mismo tenemos ciento veinte y ciento cincuenta y un voltio hola ciento cincuenta y un voltio vemos ciento cincuenta y dos pero vemos qué qué están los voltajes entonces vamos para la parte secundaria vamos a verificar acá para que se vea entonces vamos a verificar lo que es el más ve siempre tenemos que verificar el voltea además verificar o que mi rocán de valor diodos este es el capacitor positivo y en el mal de tenemos 1.4 pero tenemos de voltaje como inestable verdad entonces decimos y como que se siente si se logra apreciar como que se siente como un pitido no sé si la cámara se oye ese pitido pero si se oye como un clic 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 como que hay como un corto en la entonces decimos que en el más de tenemos ciento y pico que decimos que este 1 1 1 y pico 1 1 y pico pero tan inestable pero si se siente algo como que como que quiere oscilar pero no lo está dejando lo que hay que verificar cuando ya el equipo está así porque vemos que tenemos voltas en el primario y en el secundario tenemos en lo que es en el más b lo que vamos a verificar el vamos a irnos de una vez lo que es al al transitor de la transitor horizontal que decimos que este son otras patitas vamos a ponerlo en continuidad y vamos a verificar si el transitor está en corto si es por eso que no está aquí vemos que tenemos un homieaje de 54 ohm de este acá así mismo vamos a verificar si no es el si no es el fly bar puede ser el mismo transitor horizontal lo que vamos a hacer vamos a desconectar una patita vamos a desconectar una patita al transitor horizontal vamos a dejarlo en chismar porque en ese voltaje en el más b tiene que haber un voltaje con el equipo apagado como de 90 y pico y ya cuando enciende entonces sube a 110 115 etcétera pero entonces el voltaje no lo tenemos porque si no es el mismo transitor horizontal entonces el mismo fly bar pero vamos a ir directamente lo que es algo porque es como una de las piezas más comunes lo que es el transitor horizontal ahí vemos que está despegado y está despegado vamos a hacer cargo y está despegado si si vamos a suponer si yo conecto el equipo y sube los voltajes entonces decimos que es el mismo transitor de todas maneras de todas maneras lo vamos a de todas maneras lo vamos a a quitar y lo vamos a medir de la vez y en verdad le está en corto si sube los voltajes vamos a conectar los no va a encender porque el bastén corto verdad si en caso de pero sube los voltajes porque yo le quite lo que es el más b que como quiera que sea ahí el equipo tiene que encender en encendernos subir los voltajes vamos a poner lo que es este rachas y nuevamente entonces vamos a conectarlo y vamos a verificar más b mira loca ahí vemos que tenemos no 91 voltios 91 voltios lo que usted es del positivo de más b mira loca 91 si verificamos acá aquí el voltaje subió de la más de 91 me imagino que todos los otros voltajes van a estar acá pero no van a encender porque tenemos lo que es el más b desconectado verdad pero vemos que hay el la estabilidad se le quitó porque vemos que tenemos los 91 voltios estable no va a encender porque tenemos sin el transitor horizontal desconectado 7 si lo tenemos desconectado no va a encender porque en verdad si lo pongo se va a caer nuevamente los voltajes porque él es el que está malo 91 voltios lo que vamos a hacer es vamos a desmontar el transistor y ya verifica que con dale encendó nuevamente y ya verifica que con dale encendó nuevamente ya le hemos quitado lo que es el puente el transitor horizontal entonces lo que vamos a hacer es vamos a medirlo vamos a medirlo vamos a acercarlo continuidad y vamos a verificar así mismo una de la patica y con la otra así mismo 25 ohm entonces aquí yo tengo uno los transitor horizontal uno lo puede poner de cualquiera verdad lo puede poner un poco más chiquito o un poco más grande ellos trabajan igual este un poco más pequeño pero este aguanta más porque este es más grande y es más fuerte lo que vamos a hacer es lo vamos a poner hasta sin disipador y vamos a probar para que ustedes vean que si funciona normal vamos a montar y a probar nuevamente y ahí vemos que ya le hemos puesto lo que es lo que es el horizontal ¿verdad? como le dije el horizontal que le puso fue uno más grande pero ellos funcionan todo normal te lo puedo coger de cualquier otro televisor y él va a funcionar normal lo único que este tiene manperes funciona mejor porque este tabate sin disipador y es mucho más grande pero lo que vamos a hacer ahora vamos a probar y a verificar tierra de chasis en DC y lo conectamos vamos a ver vamos a ver y aquí vemos que dice 191 voltios pero están estables y no tenemos la fluctuación que teníamos que teníamos como el voltaje fluctuando y nada más eran como 1.4 voltios pero ahora tenemos los 91 voltios estables vamos a darle a encender mira ahí tenemos 94 pero tenemos como algo escapando ¿verdad? pero el equipo si está encendido es un estado de voltaje todos los voltajes que no tenían ahorita ya están ahí ahí el equipo está encendido pero tenemos vamos a desconectarlo y a verificar a verificar que es lo que está pasando si es que está escapando lo que es el flybar pero si está encendido el TV vamos a quitar lo que es el vamos a conectarlo nuevamente y a verificar de dónde es que está escapando ahí está vamos a verificar vamos a verificar lo que es el telecría a ver si es acá que está vamos acá ah miren aquí es que está escapando vamos a acercarlo parece que el que dañó el mirenlo acá ahí si se ve lo grabó ahí si se ve lo grabó eso ve eso parece que el flybar está escapando eso fue que dañó lo que es el horizontal en esta ocasión hay que verificar cómo uno tapa aunque a veces uno tapando también es posible que se vuelva pueda hacer que daño otra vez el horizontal para uno resolver esa falla ya 100% que quede heavy ya en esta ocasión hay que cambiar también el flybar verdad si se logra apreciar el equipo está encendido vamos a a verificar mirenlo acá el equipo ya está encendido pero tenemos el problemita del flybar vamos a que en estas ocasiones tenemos que obligatoriamente ahí lo apague ahí se apagó obligatoriamente lo que tenemos es obligatoriamente lo que tenemos es que cambiar el flybar porque si no cambiamos el flybar el equipo automáticamente se va a dañar otra vez lo que es el horizontal pues nada ya en esta ocasión no tenemos lo que es el flybar pero si vimos que el problema era del transitor horizontal en esta ocasión tuvimos reparación es un éxito pero también no apareció lo que es otra pieza dañada hasta aquí este este video por lo menos le dimos solución al equipo hola si le gustó el vídeo viene nuevo en el canal por lo menos te invito a que te suscribas me regalas un like de nuevo cualquier cosa me puedes comentar por internet por facebook o por donde más te guste también verifica la opción de inicio que tengo unos planes bastante buenos pues nada hasta la próxima y que dios me lo bendiga hasta un próximo vídeo chao 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 chao